Desde el cielo a mí llegó una especie de amor Que te juro que no conocía, que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó el más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría, de su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un ciclo en mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y llueva bien, era dura sin fin Una estrella y de todos, la más bella Quierta verla No sabía lo que yo tenía, no sabía lo que yo Compartida, viváis detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol, era un triste mi canción Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era un ángel, era un ángel, era un sol, era un triste mi canción Una estrella y de todo, mi amor seria Era un ángel, era un ángel, era un ángel Un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era brill, era luna sin fin Una estrella y de todo, la más bella Así era bella Así era bella Así era bella